Bueno, descanso para la cena en este día 2 de las Fultil Poker Series y estamos con Miguel Chaparro del equipo Race You Bet, que hoy estás raceando, las estás pegando todas y las estás ligando. ¿Qué tal Miguel? Hola, ¿qué hay? Bien, 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 estamos ligando también, no todos son racers y cuartas, está bien la cosa, he estado jugando bien al principio del día, llevándome bastantes botes, lo que pasa que se me complicó la mesa bastante, me pusieron a un inglés bastante agresivo en posición y después justo a Matos, también en posición y me tuve que frenar un poquito, pero bueno, bien, contento, en 205. 205.000 fichas es lo que te iba a decir, quedáis, si no he contado mal ahora mismo, debéis de quedar 45 porque estáis en 5 mesas, una posición muy buena y muy apetecible, primero para entrar en premios. Entrar en premios y hacer un poquito de fuerza y ganar más fichas, o sea, intentaremos llegar a premios, pero bueno, yo creo que hay que hacer fuerza, el top 1 son 80K y vale mucho coger buenas fichas ahí en burbuja o cuando quedemos 24, 23, meter un poco de presión y coger fichas. Hablábamos en Peralada ya hace unos meses, que además esta es la posición, discutíamos sobre una mano, hablábamos de una mano, esta es la posición que te gusta estar, con fichas, pudiendo meter presión a los rivales en el momento en el que van a llegar los momentos importantes. Obvio, obvio, yo creo que, o sea, estoy un, ahora mismo tengo 200 bebés, bueno, 170 bebés aproximadamente, y en este torneo la media es muy alta, o sea, son 45 bebés, pero antes de premios creo que bajar un poquito la media, a lo mejor a 30 bebés, vas a openraiser mucho, se van a tirar mucho y yo creo que se pueden llevar muchos botes, muchos botes preflop, sin mucho riesgo también. Pues nada, ahora a cenar con tranquilidad, a reponer fuerzas y nos vemos dentro de una hora. Ok, muchas gracias Arturo. Un saludo a todos. Gracias.